...con Master Sia, adelante. Misas de dominos personalizadas con diseños insuperables. Esto es Capigua 25. Amigos, nos encontramos en los ríos y aquí hay un grupo de jovencitos que lo de ellos es hacer su break down, disfrutar la vida. Por lo bueno, y hoy les vamos a hablar sobre break down con este grupo que se llama Sturm Crew. Aquí vamos a ir. Esto lo va a ver mucha gente. Sí, en Nueva York, Puerto Rico, y hasta en los guaricanos. Y en el Capotillo también. En Capotillo también. Bueno, mi gente, nos encontramos aquí con el organizador, el creador de lo que es Sturm Crew. Háblame sobre cuándo nació esta idea de este grupo de jóvenes de break dance. Bueno, esta idea surgió desde el 2005, cuando yo me decidí, junto con mi amigo Julio, que lo conocen como el Impro, surgimos a armar un grupo de break dance. ¿Cuándo te estaban presos ya? No, todavía, todavía. Antes de eso, antes de eso. Entonces... ¿Antes de eso? Antes de eso. Antes de eso. Suéltate esa mano, hermano. No, no, nosotros hacemos esto porque nos gusta, esto nos aleja de los vicios, o sea, de las calles, de la delincuencia, ya que el que practique este baile no puede beber, no puede tomar, y hace lo otro con control, con control. El break dance no es más que una danza urbana y libre que forma parte de la cultura de hip hop, surgida en las comunidades afroamericanas y acuñada por estos jóvenes de los ríos como su pasatiempo favorito. Físicamente, a ver los brazos tuyos. Muy bien, muy bien. Mira para allá, mira para allá. Por favor, pega bien la cámara para que se vea algo. Pega muy, muy, muy bien la cámara para que logremos ver algo. Tiene que alimentarse bien, sí. Cero pica pollo. Cero con con. Que el con con ponía a uno flojo. Cero con con. Que el con con pone a uno flojo. Palabras inmortales de Luigi. Me dice como, una pregunta, ¿los animales pueden hacer este tipo de cosas? Claro, oye, pero yo tengo un gorila y que yo quiero que tú lo veas. ¡Oye! Bárbaro, ¿y cómo tú le enseñaste a ese gorila? Oh, a guineo limpio. ¿Tú sabes lo que mete ese 5 y 7 racimos de guineo a la hora de la 12? Pero los muchachos que están contigo también, ¿no es a guineo limpio también? No, no, no. Esa gente macita con juguito poco. Crujiente, fresco, 100% natural, que ahora formará parte de tu comida favorita, con simples y diversos ingredientes. ¿Qué es lo de la mariposa? El tiramiento de pierna, abre la pierna. ¿Así? Sí, estira ahora. ¿Acá? Acá, ajá. Exactamente, ahí. ¡Ah! Bueno, bueno. Cada uno de los integrantes de este grupo hablan apasionadamente de su entrega que tienen al baile y muestran alegría al saber de cualquier presentación. Vamos, dame pista, dame pista. Ey, tú eres Mar García, tú eres Mar García, el canal que no se ve porquería, porque tú tardía, porque tú tardía, echa pa' acá que te vea, hasta tu tía, toda la gente te ve, la gente bacana, esto es pa' bacano, esto es pa' República Dominicana, porque qué es lo que, palomos somos fenomenales, esto lo vas a ver en el 5 y en todos los canales, porque tú produces vaina ratata, vaina que, la vaina que gente echa pa' acá, porque qué es lo que es. Le deseamos lo mejor a estos jóvenes y que cuiden de no lesionarse con estos movimientos súper extremos que le llenan de alegría. ¿Dónde la gente puede encontrarlo a ustedes en Facebook? Pueden acceder a arrobabicochitosconjugo.com y también dos, tres atericos, un refresco y 40 bicochitos. Muy bien, muy bien, ahí usted puede encontrar a este grupo y disfrutar sobre ello, si sus fiestas, sus actividades quieren hacer algo diferente. En Bicochitama ya. Bien, entonces, ya usted sabe, este fue el break reportaje de Max García con los muchachos de Stag Crew. Dale Capicú al aburrimiento con las mesas de dominos más originales de New York, con distribución en todo Estados Unidos, diseños personalizados, elige tu equipo, país, bandera o la idea que tengas, por unidad o docena, alta calidad en materiales para mayor duración. Encuéntralas en A&J Hardware Store, 2232 de Amsterdam Avenue, en el Alto Manhattan, o llama al 212-470-4551, también estamos en Facebook, para ti o para tu negocio, mesas de dominos personalizadas con diseños insuperables. Esto es Capicú a 25.